pero no creo que la verdad es que el pp 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 para el área ahora con el tema mío el área no son mis el fondo el fondo a ver la tienda la tienda la tienda el día de la vida no les viene si la tienda Pueden hacer piso en cualquier lado. Pueden sentar de una piña a un piso ubicado. Hagan los frascos más rebeldes con las manos. Lo envidio. Lo envidio, boluda, por eso. Vigan los celulitos y los hombres. Los hombres. Los hombres. Vigan los celulitos. Los hombres los tienen todos los celulitos. Los hombres les quieren cambiar las celulites. El calcio al rojo les pide. Si. Abba una página de las celulites. Es Luis. Abba una página de las celulites. ¿Nos saben mis madres? Y ¿qué dijo? Le dejaba un beso a Flor. Que decían que cumplir. Que algún día te veía a buscar. Y que le importaba tu situación si volvías. Yo no te vi la cosa del papá. Levanté ustedes. Me dice que iban a volver y me dijo que vuelvo a llamar para salvar la floquita. Me dijo un beso chaval. No dijo nada más. Mirá mi cara de sexy bol. La mesa está llena de empanaditas de tambulchitas. Estamos llenas. Comieron. No, 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 no. No quiero comer. Hay una pelada malo de dos que está para ustedes. No, 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 no. Tenemos mesa privilegiada, una reservada. Sí boluda, no, no. No, 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 no. Feliz cumpleaños. Mi nombre es el de los coches. Sí, ahora me dice. Ah, pero ¿cuándo lo hiciste? El primero. Algo hace medio día más. Ah, pues se salva. Ah, ah, por qué, por qué. Estaba tirando. No sé si miras. No sé si miras. Es filmando bola esta. No me sacó la cinta. No sé si miras la aplicación. O no se me lo coge la boda. ¿Te duele la mano? Ah, me duele la mano. Ya ve, pero es que ya te duele. Que es muy grande esta la cosa, pariós. Está fe, que te mire. Yo también. ¿Qué caras de esta?